¡Sí! ¡Marilán Rubén! ¡Si no te pido nada! ¡Qué guía! ¡Muchas gracias! ¡Si no te pido! ¡Muchas gracias! Hay que gritar ahora porque estamos lejos. Y de mañana es bravo. Bueno, encantado de estar acá, contento. ¿Y es de las primeras salidas estas de...? La primera vez que voy a un programa presencial. Estuve haciendo Zoom, pero pidiéndole a mi hijo. No, yo no puedo. Mi mujer, no, yo estoy trabajando. Cuando mi mujer me regaló un celular, ¿sabes qué le dijo mi hijo a mi mujer? Que yo lo cría a mi hijo con todo el alma. Mamá, le hiciste la prueba de chimpancé a papá. Porque con un celular es un teléfono. Y es cierto. Toda la tecnología me pasó por arriba. ¡Qué fenómeno! Bueno, y acá tenemos dos discos. Pero acá te quedaste quieto. Bueno, recomiendo. El primer disco, ese parte de la historia, es un disco que cuenta parte de la historia de El Quinto, Tote, no, para toda la barra y también canciones de esta época. Eso lo pones en el auto y no tiraste el CD del auto. Claro, si el auto te viene con CD. No, pero igual si no debes estar en la plataforma digital. Pero el que tenga un autito viejo y quiere hacer un ejercito, le pone... Y después lo otro es un disco brasilero que estoy ahí con mi madre. Mi madre era brasilera. Y cuando me enteré que en Brasil es más importante el apellido de la madre que el del padre, dije, chao, le canté toda la vida rara, que nunca me dio pelota, le voy a cantar a mi vieja y hice un disco en portugués con Ronaldo Basto, que es uno de los compositores de Club y de Esquina, uno de los discos más importantes de la historia de Brasil. Esa foto, por favor. Divino, divino. Hermosa, hermosa. Y presentándote ahora en el Auditorio del Sodre, después giras con el país en Japón. En el Sodre, porque es un concierto como de despedida por el viaje a España y a Japón. Y por agarrar unos mangos también, para ser sinceros. Agarrar unos manguitos antes de irme. Y es el 21, 21 de octubre, vamos a estar en el Sodre con toda la banda, haciendo a todo rara, cantando todo tipo de música, ¿no? Me imagino que estás con muchas ganas de jugar, ¿no? Es que es lindo, qué divino. Cuéntanos esto que estamos viendo, ¿un nuevo clip? Esto es el disco brasilero. Si pueden poner el sonido, estaría lindo. As Noites do Rio, ¿eh? As Noites do Rio. As Noites do Rio. Sí. Qué divino. Ah, bueno. Qué buena imagen. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén. Rubén, ¿y cómo preparaste en conjunto, ¿no? Con estos músicos brasileños del disco, ¿no? Bueno, todo fue de acá para allá, ¿no? Yo grabé con la Casa del Lobo Núñez, con los tambores, y Carlinho Brown grabó en Brasil. Y después juntaron las cosas. Pero yo a Carlinho lo conocí cuando vino con los tribalistas a Antel Arena, y ahí hablamos. Y después le comenté que iba a grabar este disco, y quedó encantado, porque él es percusionista también. Este es un... Igual que yo. Ruba con los ancerritos, las cositas. Este... Y bueno, hicimos un disco divino. También está Tami. Hay un brasileño que se llama Silva, que canta Aminila Duchapeu Azul. Que cuando escuchen el disco, es la que les va a encantar. Bueno, aparte, la alegría más grande es que me dijeron que pronuncio muy bien portugués. ¿Mirá? Dije, lo que pasa es que yo robé muchos años en los hoteles, en los barcos, cantando. Olé, qué cosa. Cualquiera. Ven allí, saudá. Siempre canté en portugués. Claro, claro. Y el videoclip también lo hicieron así a distancia. A distancia, totalmente. Está espectacular, recolorido, hermoso. Sí, sí, un colorido, hermoso. Y color tiene, y el lobo tocando el tambor. El lobo ahí tocando el lobo. Ruben, ¿y puede existir la posibilidad de ir a tocar a Ríos en un futuro? Claro. A Ríos o al resto de Brasil, ¿no? Brasil está bravo. Pero yo pienso que si esto mejora en Brasil, en, no sé, en cuatro o cinco meses, voy a ir a tocar a Brasil. Vos decías hoy que, bueno, en esta pandemia te quedaste guardadito, tranquilito, ¿no? Guardadito, loco, guardadito, cuidándome de la familia, todos me cuidaron mucho. Pero lo que pasa es que tuve que mandar a Julieta a un departamento, ella vino de Argentina, y para que ella no estuviera con nosotros y pudiera salir a ver a sus amigos, ensayar, hacer algo, se fue a un departamento. Y Matías también tiene otro departamento. Y Lucila, este, todos vivían solos. Claro. Pero sin trabajo. Claro. Entonces, como dice el lobo, todo el dinero y los gastos venían pa' Mirta, pa' Mirta, pa' mi mujer. A Mircasa. A Mircasa. Claro. Yo tengo que, este, aguanto. Pero divino, todos. Por suerte. A Pachugar, bueno. Y antes que nada, bueno, quiero mandar un saludo a la familia de Pinocho Sosa, ¿no? Un beso grande para la familia. Este, bueno, perdimos varios jugadores. Cachila, Son Sol, gente muy importante. Y bueno, y por suerte las balas pican cerca y el alegrito se quedó quietito. Lo que pasa es que envejecí como cuatro años encerrado ahí. Cuando quise salir a la calle me mareaba, viste, en la calle. Tuve que ir a ver a todos los médicos, a ver cómo estaba el cuerpo. Y mi mujer que es psicóloga me dijo, andá a ver un psicólogo. Claro, porque la cabeza te queda. Sí, sí, sí. Hablando con Cacho de la Cruz hablábamos de eso. Quedamos abombados. Claro, tal cual. Y ahora, y Japón, España, ¿nos te dan un poquito de miedo en algún momento? Decir, bueno, con... No, España está mejor. Está bien. En este momento está bien España. Pero vamos a estar siempre juntos. No, yo hablé con todos los músicos, muchachos. Después de tocar, no hay noche, divagar, ir a los boliches. Nada, terminamos de tocar, vamos al hotel, comemos, si hay que ir a una parrilla, o a comer tapas de un lado, vamos juntos. ¿Cuántos son? ¿Cuántas bandas? Somos como arriba del escenario de nueve personas, y viajamos diez, once personas. Y bueno, también quiero agradecer al Ministerio de Turismo, que me tiró un par de pasajes para poder llevar a todos los tambores, porque yo sin candombe no viajo. No, claro. Ya ir a cantar, a competir con la gente como cantor, para mí lo más importante es mostrar el candombe. Y también el MEC, me tiraron, también me ayudaron con algo para el viaje a Japón, por los gastos de Japón, y así entre todos logramos tratar de dar esta vueltita por España y Japón, mostrándola mucho. ¿Cómo decir a Japón y mostrar candombe? ¿Cómo reaccionan a la gente? Lo que pasa que antiguamente, decir música latina, tenías que explicar de dónde venía, pero ahora vos tocás esto que está aparte de, y todo el mundo canta y baila, ya la música latina es muy importante en el mundo entero, no es como antes que tengas que explicar si la... bueno, si decías que Uruguay te decían Paraguay, nunca te dicen Uruguay. Claro, claro. ¿Y cuántas presentaciones en España y cuántas en Japón? Cinco en España y 15 shows en Japón. Pajarito. Sí, terrible. Avión, tren, bala, debe ser divino eso. Lamento que me toca ir con 78 años, ¿no? Con los huesitos míos, pero bueno. Bueno, hay que ir de cualquier manera. ¿Y esas presentaciones van a ser en la misma ciudad o vas a ser... No, no, son 15 ciudades distintas. 15 ciudades distintas. Y lo más importante es que voy con Matías y Julieta, porque el representante de allá me dijo que Julieta tiene muchas posibilidades en Japón. Mirá. Porque el disco de ella ya está en Japón, está sonando, así que para mí lo más importante es que Julieta consiga un lugar en el mundo y también Matías, ¿no? Como guitarrista y como cantante. Imagínate con el mercado que hay allá. Lucila, porque está trabajando en TV Ciudad haciendo un programa de cocina y estuvo cuatro años sin laboral y le digo, Lucila, cállate quietita ahí, que la vida continúa. Y ahí te traemos, no sé, un alfajor de allá. Tal cual. Está una de esas presentaciones en Japón debe ser con tres millones de personas, más o menos. Hay uno, los primeros dos conciertos son en un teatro creo que de 3.000 personas y son tres horas de show. Entonces yo cantaré una hora y pico y después cantarás Julieta también y temas instrumentales es el momento para los músicos. Rubén, ¿y qué no puede faltar en la valija de Rubén cuando viajas? ¿Cuando viajas? Mira, el Disman, soy antiguo para escuchar música y un grabador a cassette donde llego a Japón, por ejemplo, escucho la música y sabía, me pongo a componer. Cada vez que vengo de viaje traigo siete o ocho canciones hechas. Mirá. Yo canto melodías, después cuando llego a mi casa de vuelta agarro un cuaderno y escribo letras. ¿Y en esa grabadora? No, no. Tengo un grabador a cassette. Cuando fuimos a Corea, Matías me regaló el mejor regalo de mi vida. Se fue a un lugar donde venden cosas electrónicas y me compró dos grabadores cassette. Lo amo. Casi le di un beso a la boca. Pero, para, literalmente el cassette, cassette, negro. Cassette, cassette. ¿Qué fue? Y ahí compongo. Claro. Porque antes estaba el grandote. Sí, sí. Bueno, a ver, como vos decías, no te llamas mucho con la tecnología, pero el celular también tiene un dispositivo. Yo eso, hasta ahí llegué. Sí, pero no, no. No, no, eso no puedo. No. A mí la gente me deja mensajes y yo los llamo. Hablame, cobarde, le digo. Claro. Yo no mando mensajes, yo hablo. Hablame, cobarde. Me encanta. ¿Qué cassette guardás así de música de antes? Así que tenés guardado. ¿Cassette? Sí. Y casi todos los discos tengo cassette. Viene mi hijo, Matías, viene a casa y lleva muchas cosas porque, tiene razón, yo pierdo todo, entonces él acumula cosas y las pasa a otras, ¿viste? Las pones en el celular o las pones en otro lado. Claro. Las guardan. ¿Qué? Pues tengo cantidad de cassette y canciones que compuse antes de irme a México. Por ejemplo, no me lo digas, por favor, porque ya puedo adivinar en tu mirada tan fugaz que mete miedo. Componía canciones para vender en México. Y cuando estuve en México vendí a las compañías, a las editoriales, canciones, por ejemplo, para Mijares compuse, para Alejandro Fernández y ahí me daban de repente 3, 4 mil dólares de adelanto y con eso bancaba la familia. Más trabajando con Taña Libertad, haciendo chuchu, chuchu, ay, ay, a popa, a pompa, y haciendo corito con Taña Libertad y tocando cajón. Tuve como cuatro años en México. Qué maravilla. Y me llamaban Jorge Negrote, porque soy negro y grandote. Qué buen nombre, me encantó, qué personaje. Claro, ya me lo vi la caricatura mexicana. Quiero que me digas. Claro. Negro, ¿cómo hacés para componer una canción? ¿Qué viene primero? ¿Te viene la melodía? Primero la melodía. La melodía, ¿y después? Yo en cualquier bar, en un bar, en la calle, en todos lados puedo cantar. A veces parezco un loco, voy por la calle. Bueno, ahora están todos locos. Antiguamente el chiste de Tinelli era que pasaba un tipo, hola, ¿qué tal? Y vos te asustabas. Claro. Andan así todo el día, gente hablando loca. Yo igual voy. Y no saludo porque se me pierde la melodía. Claro, se te pierde la historia. ¿Y después la letra cómo viene? La letra es lo que más me preocupa porque no soy un gran letista, me aburre hacer letras. Si en una hora no hago una letra, la tiro. ¿En una hora? Sí. Eso de ir a los libros y sacar palabras como hacen los pseudocompositores, que hacen una letra de repente en un mes, o un día escribo una cosa, otro día otra, claro, les salen unas letras maravillosas. O sea, yo compongo en una hora y si no sale en una hora, tiro el papel. Tirás lo que hayas escrito. Claro. Avisame por dónde es que vas tirando esas cosas. Dale, sí. O decime, mirá, ¿cuándo por acá? Y enseguida te das cuenta que una canción, ¿no? Una vez que ya tenés la melodía, te gusta, te gusta, y en 40 minutos te sale la letra. ¿Te das cuenta de que esa canción tiene potencial o te siguen sorprendiendo las canciones? Las canciones me sorprenden porque además el que decide es el público. Yo, por ejemplo, quería ganar dinero, ¿viste? El Negro Rada, ¿cómo toca? Qué músico, ¿viste? Un tipo respetado por todos los músicos. Pero cuando voy al almacén no me dan pelota, sino para gastas. Entonces me junté con Cachorro López, eso creo que se lo conté, y le dije, Cachorro, escuchame, quiero vender discos. Está divino el Negro Rada, muy simpático y todo, pero... Sí, divino. Dijo, bueno, tráeme las canciones y no vengas al estudio. Porque si yo voy al estudio y le digo, uh, 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 para ver, déjeme, déjeme, eso no vende. Agarré el LGV, aparte de ti, esa canción. Se fue a Miami, grabó la canción, la armó toda, la trajo a Argentina y sobre esa canción hicimos todo el disco. ¿Quién va a cantar cuando yo me muera? Fue el disco que más vendió en la historia de mi vida. Pero igual, a pesar de todos los discos que grabé, que son más de 40, 43 discos, 44, no llegué al millón de discos. Entre todos. No llegué al millón de discos. Pues vivo en Uruguay, Uruguay es un país pequeño, donde el disco de Yolo son 2.000 discos. Sí, sí. Entonces se hace difícil. ¿Y en ningún momento se te pasó por la cabeza quedarte a vivir ya más tiempo del que viviste en cada uno de los países? Bueno, esto lo puedo decir yo. Yo, por ejemplo, la palabra yo que es feo, Hugo Fatoruso, por ejemplo, nosotros siempre soñamos con venir a Uruguay. Porque cuando estás afuera, te transformás en un artista americano que hace música uruguaya. Como le pasó a Sergio Méndez, por ejemplo, que es un gran compositor. En cambio Milton Nacimiento, yo, esa gente, vamos a tocar a los lugares. Pero tenemos que volver a la fuente. Porque aquí es donde yo me siento seguro de cantar lo que canto. Respiro el candombre, respiro el tango, la milonga. Y eso me hace componer más tranquilo. Si no, allá cuando voy, compongo, We're in the combat, it's ready to be. No voy para otro lado. O sea, empezás a escribir y a componer cosas de otros lugares que... Sí, no te pasa nada. Claro, que a vos no te pasa nada. De repente te va bien, podés agarrar mucho dinero componiendo y quedando... Si hubiera quedado en Estados Unidos, hoy estaría lleno de guita. Si hubiera ido a Brasil, hoy estaría multimillonario. Pero no hubiera hecho... No hubiera colaborado con el Uruguay, con la música del Uruguay. Yo sé que la avenida nuestra, de Hugo, Mía y de mucha gente, hizo que aparecieran los Ibarguros, los Montemurro. Toda esa cantidad de artistas que hay. Fernando Cabrera, por ejemplo. Cuando fuimos a Argentina con él, un periodista le dijo, Fernando, ¿por qué demoró tanto en venir a Argentina? No tenía apuro, dijo. Claro. Pero por eso es que tenemos la música tan linda. ¿Y cómo ves a los chiquilines que están arrancando, los músicos nuevos? ¿Están saliendo...? Está lleno. Vos haces un concurso de rock o de cantores, y aparecen 10.000. Este país está lleno de artistas, lleno de futbolistas, lleno de escritores, de actores. Tuvimos cuatro escritores maravillosos, Galeano, Benedetti, Onetti, millones. Es un país realmente muy... ¿Cómo decirlo? En la época de José Bayordóñez, allá por aquellos años, venía mucha gente al Uruguay a estudiar. A estudiar medicina, a estudiar... Era realmente la tacita de plata. Era como la Suiza del mundo. Después, bueno, después empezaron los muchachos a quedarse con el dinero de la gente, y vinieron los cambios, y bueno, no voy a hablar de política, pero era un país increíble. Y es un país increíble. La gente se pregunta, muchachos, pero en Uruguay, la gente no labura, son todos músicos, son todos futbolistas, ¿verdad? Sí, sí, bueno, la pregunta es... Lamentablemente no pudimos ganar anoche. Bueno, ojo. No, sí, sí. No habíamos tocado ese tema, digo, no lo habíamos tocado, porque tenemos infiltrados. ¿Qué querés que te diga? No, está bien. Tenemos gente que... No dije nada. No, me parece bien. Una palabra. Nada, qué filtrada. Es infiltrada. No, no, no dije nada. No, no, está. La música. Pero hizo un gol en Canario, estoy feliz. Ya está, ya está. Ya estuvimos ahí. ¿Alguna vez pensaste...? Sí. Sí. ¿Y fútbol? ¿Vos algo? Te dan, vos. Te dan, creo que nunca lo vi a hacer una chilena en mi vida, en Peñarol. Qué tremendo. Ayer se tiró para atrás una palo. Con la canigera le pegó la... Qué barbaridad. Qué bravo que te mates justo a un jugador de Peñarol. Qué disparate, bueno. Qué dolor. ¿En algún momento pensaste en jugar al fútbol? Yo era jugador de fútbol. Era jugador de fútbol. Lo que pasa es que de chiquito, de los dos a los cuatro años, fui tuberculoso. Podíamos en una pieza, con mi vieja éramos siete en una pieza, nos bañábamos en un latón con el primus y salí un día, me agarré una pulmonía tremenda, me llevamos para el San Boat y tuve tuberculoso dos años. Y en aquella época no había penicilina ni derivado de la penicilina. Claro. Apareció en el 45 en la penicilina cuando yo me enfermé y llegó al Uruguay en el 49. O sea que tuve que comerme dos años y recorrí a las salas, ¿viste? Don Ramón, Don Juan, todos los que estaban ahí enfermos y me decían, Don Ramón se fue al cielo y todos los días se iba uno para el cielo. Y yo decía, ¿qué hay en el cielo? Y yo me salvé, pero podía haber marchado. Por eso es que tengo esas fuerzas de voluntad y quería jugar en el fútbol y cuando me presentaba en los clubes quedaba porque era muy rápido y así como estoy con la música, igual con el fútbol, trabajar, correr, preocuparme, pero cuando sacaba la ficha médica me salía una mancha en el pulmón y no podía jugar. Hasta que a un médico le dije, loco, tengo una mancha en todo el cuerpo, dejadme jugar igual. Vos sabés que muchas veces podemos decir sos un libro abierto, pero yo creo que sos una hoja de ese interminable libro que siempre que venís vamos a descubrir, tenemos maravilloso. Sí, y estoy con 7, 8 ya. Lo peor que no lo puedo dar vuelta porque son 87, peor. Hasta los 81 era joven por decir, quédate en 18. Rubén, el 21 de octubre, las 21 horas en el Auditorio Nacional de Sodre, ¿están las entradas en Ticantel, en la venta? Yo qué sé. ¿Pero sabe más vos que yo? ¿Y después cuándo te vas? ¿Para España? Me voy el 29 de octubre para España, empiezo el día 3 hasta el 3 en España y el 14 de Ajo Japón nos meten en una pieza 3 días, todos separados, sin vernos, sin salir y después salimos a ensayar y a tocar. Y estamos ahí, 15 shows. Tren, bala, aviones, de todo, micro, recorriendo casi todo Japón. El que sabe eso es Hugo, que va siempre. Van a filmar todo, van a hacer imágenes. Vamos a filmar algunas, vamos a mostrar algunas cosas. Si alguien se mueve, lo filmamos. Si no se mueve nadie, no filmamos, ¿viste? Lo malo es que ahora estos conciertos, le pregunté al representante de algo, ¿pero puedo hacer bailar a la gente? No. ¿La puedo hacer cantar? No, porque la respiración, bueno, se molestó. Entonces, los conciertos, no sé, te vas a hacer, hagan esto, por ejemplo. Bueno, vos lo dijiste en una de tus primeras canciones. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Claro. Con mucho miedo que venga la mala, tu cachín negro rara. Tú. Qué claro. Se viene otro disco más, estoy grabando un disco con Fito Paez, Julia Cenco, Fernando Cabrera, Pablo Milanés. Ufá. Este, con un montón de artistas increíbles. Ayer estuvo agarrando la canción El Viejo de la Vela, que también le va a hacer en Candombe, en el disco. Ufá, qué lindo. Es un disco que se llama Candombe con la ayudita de mis amigos. Como no pasa nada conmigo comercialmente cuando grabo los Candombes, solamente en Uruguay y en Argentina, canciones de Peral. ¿Y quién es él? Claro. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Y entonces la gente se va a enamorar de las canciones y el negrito, ¿qué pasa? Coloca el Candombe. Está muy grande. Rubén, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes, gracias. Te queremos. Una alegría, una alegría. Te queremos. A toda la gente de arriba, muchas gracias, no me dejen nada. Gracias. ¿Vamos al móvil con Camis? Dale, no, con Camis. Dale, Camis.